Cuba Información Bueno, seguimos adelante con el programa. En este caso, hablando del Paraguay, el mundo ha estado pendiente de los acontecimientos ocurridos en las últimas horas en este país. El presidente Fernando Lugo ha sido destituido por el Parlamento de este país y, bueno, pues desde luego es un acto que lamentamos mucho y nos parece terrible. Así que vamos a comentar. Bueno, es una suerte de golpe de Estado institucional. Los países de América Latina, o una buena parte de los países de América Latina, incluso instituciones de América Latina como el Grupo del Alba, Mercosur y otros, han rechazado rotundamente la destitución del presidente Lugo, a partir, hay que decirlo, de una especie de emboscada político-mediática, porque se ha aprovechado la circunstancia de una matanza, es decir, de la muerte de una serie de personas, tanto policías como ocupantes de tierras, como una serie de campesinos, en la finca de Blas Riquelme, que es un latifundista paraguayo muy vinculado, bueno, vinculado a la dictadura de Stresner, también vinculado al Partido Colorado, es decir, a la derecha recalcitrante del país. Hay muchos que dicen, muchos analistas dicen, que incluso esta matanza fue un acto premeditado, es decir, fue una especie de complot por el cual la policía que iba a desalojar a los ocupantes de la finca, campesinos sin tierra, fue abatida en un primer momento por francotiradores contratados. Por supuesto que, bueno, en los próximos días, en las próximas semanas, se arrojará más luz a estos acontecimientos. Finalmente, hubo una serie de muertos, tanto en una parte como en otra, y el Parlamento paraguayo, donde hay que decir que las fuerzas más cercanas políticamente al presidente Lugo están en franquísima minoría. Fernando Lugo finalmente ganó las elecciones y está en el gobierno con el apoyo también de una parte de la derecha, y haciendo concesiones constantes a la derecha, hay que decirlo, durante estos años. Pero, indudablemente, siempre ha sido un factor político incómodo para esta derecha y también para los grandes grupos de poder político, mediático, económico en el país. Lo cierto es que, aprovechando las circunstancias de esta terrible matanza, se da una suerte de juicio político en el Parlamento y se le acusa de cosas como haber permitido en la violación del derecho de propiedad y el odio entre clases sociales por la invasión de tierras en una localidad del país, o por otro cargo incomprensible. Durante el desalojo de esta finca que hemos mencionado antes, perteneciente a este que hemos mencionado antes, Blas Riquelme, que provocó la muerte de 11 campesinos y 6 policías en la intervención. Y, bueno, y otra serie de cargos, todos a este tema de la ocupación de tierras. Es decir, en este caso, Fernando Lugo, a partir de su destitución, apoyado claramente, respaldado en la calle por muchos campesinos, a pesar, ya digo, de todos sus múltiples conceptos en estos años. Yo creo que el golpe de Estado está encuadrado en una geoestrategia, porque si miramos cómo se están sucediendo los acontecimientos en los países de América Latina, sobre todo en los países donde hay gobiernos progresistas que favorecen con su política a los más desfavorecidos, podemos ver que lo primero que hicieron fue atacar a Honduras para debilitar el ALBA y ahora apoderarse de la parte más débil de la UNASUR y CELAC. ¿Qué ocurre? Que ahí hay un factor económico. Por ejemplo, por citar una cosa que podría tener cierta importancia, ¿no? Bueno, Paraguay es exportador de energía. Tiene, dice que tanto Argentina como Brasil dependen de las importaciones de energía eléctrica de Paraguay, ¿no? De las represas de Itaipú y Yarecetá. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más es un país que se vincula a países que también están ligados al progresismo, porque a pesar de que, por ejemplo, Brasil o Argentina no se pueden calificar, pues por ejemplo, como Cuba o Venezuela, que ya avanzan más adelante, pero sí tienen un tono progresista en sus políticas y sus políticas económicas favorecen a los países del ALBA. Y entonces el imperialismo está dispuesto a llegar a donde sea para ir debilitando un poco toda esa agrupación, toda la integración latinoamericana. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de decir, Salva, que hay que ver que, bueno, desde 1999 hasta la actualidad, pues se ha visto que en América Latina ha habido un cambio político en el que, pues han triunfado, han llegado al gobierno diferentes partidos con matices, con muchas diferencias, algunos más de izquierdas, otros progresistas, más reformistas, etcétera, y que esto marca una nueva situación geopolítica en América Latina. ¿Qué sucede? Que al mismo tiempo se están viendo nuevas fórmulas de golpes de Estado que no son como las de, pues, durante la época de la Guerra Fría, sino que, es decir, golpes militares, puros y duros, sino que están tratando de diseñar nuevas estrategias de golpes blandos, ¿no? Y si vemos un poco la secuencia, vemos que en Venezuela hubo un intento de golpe de Estado en 2002, donde los medios privados tuvieron un papel muy relevante, pero también muy ligados a los partidos de derechas, a las oligarquías, también con parte de intervención de algunos militares. En Bolivia también hubo un intento de golpe de Estado en 2008, también con rebeliones, bueno, en este caso de algunos estados que reclaman la autonomía, son siempre las regiones más ricas, también más ligadas con las oligarquías, además blancas en Bolivia, que son minorías. Luego, en el 2010, hubo un intento de golpe de Estado en Ecuador, con la rebelión de unos policías, que ahora mismo estamos viendo que también ha habido en Bolivia. Son rebeliones puntuales de policías que, aparentemente, en un principio, reclaman mejores condiciones sociales o salariales, pero que enseguida se les trata de dar un enfoque político y que atacan al gobierno. Vimos el caso de Honduras en el 2009, como fue un caso exitoso, también de golpe de Estado, en el que también había una argumentación legal o semilegal de que el presidente estaba incumpliendo una serie de cosas. Y ahora este es otro caso de golpe de Estado institucional, en el que a través de una figura legal, el juicio político que existe, se hace un juicio que realmente, si uno lo examina detalladamente, es un juicio que podríamos calificar de sumarísimo. Es un juicio que, desde que se declara que se va a realizar, no sé si pasan 48 horas, el ex presidente, Fernando Lugo, apenas tiene 12 horas para preparar el juicio, y si además uno ve los cargos de los que se le acusan, que has mencionado anteriormente, vemos que son cosas realmente bastante subjetivas. Es decir, cómo uno puede demostrar que el presidente ha promovido el odio entre clases sociales. O sea, el propio cargo en sí es bastante subjetivo. Y bueno, luego está el otro análisis, que es el análisis interno de Paraguay. Cómo puede ser que un presidente que está en el gobierno sea destituido tan fácilmente por el parlamento. Y esto lo que indica es un poco la simetría que existe entre las fuerzas sociales y el apoyo social que hicieron que Fernando Lugo, con su carisma y con su popularidad, pudiese acceder al presidente. Pero al mismo tiempo, en el lado institucional, era una alianza muy poco cohesionada, muy frágil, en el que había aliados que eran partidos de derecha y que también, en un sentido oportunista para llegar al poder, porque recordemos que el Partido Colorado había estado durante décadas en el poder y el Partido Liberal Radical es el que salió con Fernando Lugo, pues llegan al poder y luego se aprovechan de esta debilidad institucional para quitárselo de en medio, como ha sucedido. La reacción, al menos regional, latinoamericana, ha sido bastante unánime, lo que he visto hasta ahora, con matices, pero bastante unánime, lo que también demuestra el nuevo tiempo que se está viviendo en América Latina. Creo que se está reuniendo la OEA, veremos cuál es el pronunciamiento, porque ahí está Estados Unidos, pero también vamos a ver cuál es su actitud y ahí también se podrá hacer una reflexión de las diferentes cumbres. Y bueno, veremos lo que pasa, pero desafortunadamente la debilidad de poder que ha demostrado Fernando Lugo al poder realizarse tan fácilmente este golpe de Estado, no sé si las expectativas de que vuelva al poder son muy altas, pero veremos lo que pasa. Ahí hay, yo creo que hay que extraer una lección, porque si vemos un poquito cómo han ido los acontecimientos en otros intentos de golpe de Estado y en este, en todo se dan factores que son comunes y uno de los factores es que los aparatos del Estado no están depurados. A Chávez también le pasó un poco eso, también una parte del funcionariado estaba ahí, porque Chávez, personalmente pienso que ahora, cuando gane las elecciones, que yo pienso que las va a ganar, yo creo que va a dar una media vuelta a la tuerca porque necesita, una de las cosas que necesitan depurar los presidentes cuando entran son las instituciones, porque el funcionariado es desde cientos de años atrás corrupto y políticamente adepto a la derecha. Entonces ahí hay que extraer pequeñas lecciones de ese tipo. A mí me gustaría leer también algunos datos sobre el asunto de la propiedad de la tierra en Paraguay, que yo diría que está en la raíz de todo este asunto, una raíz de lucha de clases indudable, precisamente de lo que le acusaba el Parlamento a Fernando Lugo. El 2% de los propietarios concentran el 85,5% de las tierras de Paraguay, obtenidas en casi todos los casos mediante el despojo, la corrupción y el reparto ilegal realizado por el dictador Stroessner durante los 35 años que duró su periodo de dictadura. Hay 300.000 familias campesinas que no poseen ni un centímetro de tierra para cultivar, que precisamente son las del movimiento de campesinos sin tierras, que se ven obligados a la ocupación. Y ahora las fuerzas de los sectores económicos fuertes de la derecha paraguaya, le acusaban al presidente Fernando Lugo de debilidad ante estos sectores. De sus 6,4 millones de habitantes, el 38% se encuentra en la pobreza y el 19% en la miseria. Y bueno, hay que recordar luego que los diputados y senadores que se han coaligado para este golpe institucional representan en su inmensa mayoría los intereses de precisamente de este 2% de los propietarios que acumulan 85%. ¿Es que algunos además estaban en el gobierno con él? Efectivamente. Ahí lo que decías tú de la debilidad institucional. Claro, es que en realidad en el mismo estado se refleja también la correlación real de poder. Y lo que hemos podido ver en este caso es que a pesar de haber llegado al gobierno las alianzas con los sectores populares y otros sectores no han tenido la suficiente habilidad para ir acaparando más parcelas de poder, exactamente. Quizás esto ya es más difícil, ¿no? Aventurar qué se debería haber hecho o qué no se debería haber hecho. Pero quizás el mismo hecho de no haber tomado decisiones más radicales en algunos aspectos quizás ha sido una de las causas de este golpe de estado. Porque además es muy importante saber que cuando sucedió la matanza la reacción de Fernando Lugo fue de sustituir a los ministros que estaban al cargo de responsables por otros más duros aún. Como asumiendo que la culpa había sido de los campesinos que habían tiroteado a los policías. Se especula que detrás de esto habría quizás una negociación una negociación desde una posición de debilidad por la cual Fernando Lugo accedió a sustituir a estos ministros por otros más duros a cambio de que no se celebrase el juicio político que realmente sí se celebró. Es decir, esto da un poco de muestra de los errores pero también frutos de una posición de debilidad. Yo quería acabar con una frase, si os parece, al hilo de lo que estás diciendo. Que dice Atilio Borón en un artículo muy interesante. A lo largo de su mandato se sucedieron múltiples concesiones a una derecha ignorando que por más que se le favorezca ésta jamás iba a aceptar su presidencia como legítima. Gestos concesivos hacia la derecha lo único que hacen es envalentonarla, no apaciguarla. ¡Gracias!